¿Dónde nos estamos yendo ahora? Nos estamos yendo a la caverna 14 de julio, es una de las cavernas digamos más visitadas, más visitada por el hecho de que el acceso es fácil, puede venir adultos y niños también acompañados con la familia. Ahora ya estamos sobre qué cerro, estamos en uno de los cumbres de los tres cerros, son pertenecientes a la INC y bueno estamos en el cumbre 2, estamos ya frente a qué caverna si puedes repetir otra idea. La caverna 14 de julio, el nombre viene del hecho de que en el año 84 los franceses vinieron nada de entrarse a esta cavidad y le pusieron este nombre, exactamente, por esa razón que se llama 14 de julio, esta es la entrada ¿verdad? Atención, no escriba en las paredes de las cuevas, no toquen las estalagmitas y las estalagmitas que se encuentran dentro de las cuevas. Es peligroso. Si te vas solo es peligroso por el hecho porque es oscuro ¿verdad? Y hay lugares que es rebaladizo y está el precipicio que te dije que es peligroso también. Es peligroso. Todo esa cosa. ¿Entramos? Entramos. Ahí vamos a prender las linternas, hay barro, hay agua. Hay barro porque hace poco llovió unos cuantos y entonces esto filtra y queda agua acá. Queda agua acá. Entonces por eso ahora hay barro. Vamos un poquito a desmararnos también en ese sentido. Un poquito. ¿Qué tipo de animales podemos encontrar acá? Dentro de estas cavidades hay murciélagos, hay grillos, hay arañas, mil pies, sapo, rana, ¿verdad? Todas esas cosas hay dentro de las cavidades. Es una biodiversidad. Ahora, les explico cómo fue que se formó las cavidades. Una de las condiciones es que la roca es soluble. Soluble. Soluble, ¿verdad? Nombre común, caliza. Sí. Químico es carbonato cálcico, ¿verdad? Ya. O lo pueden llamar también calcáreo. La segunda condición es que se formen fisuras. Fisuras. Estas son las fisuras. Se van rompiendo. El agua penetra, ¿verdad? Dentro de estas fisuras y van rompiendo, ¿verdad? De a poco, la parte de arriba se van formando y sale como surgencia. En forma vertical, ¿verdad? Y horizontal. La cuarta condición es la gravedad. La gravedad del agua entra, por supuesto, por la fisura y llega hasta la napa freática donde nosotros estamos pisando ahora, ¿verdad? Sí. Eso sería la napa freática. Hasta ese punto llega el agua y va saliendo como surgencia, ¿verdad? Va saliendo, digamos, como un conducto, ¿verdad? Hacia afuera. Y la última y quinta condición es el CO2. El CO2 lo tenemos en la atmósfera, pero mayor cantidad de CO2 dentro de las cavidades, más rápido se disuelve la roca. Y así se van formando las cavidades naturales, ¿verdad? Esas formaciones se llaman estalactitas. Estalactitas. Sí, estalactitas. Ahora, ¿cómo se formaron, ¿verdad? Entran por las fisuras, pequeñas fisuras, las paredes, ¿verdad? Y van cayendo, por supuesto, ¿verdad? Por gota a gota, por un conducto que se llama canuto, ¿verdad? Ya con la disolución del agua, el carbonato cálcico y el CO2, se forma el bicarbonato cálcico y va goteando, ¿verdad? De a poco. Estas formaciones no se tocan, ¿verdad? ¿Por qué no se tocan? Porque al tocar uno modifica totalmente, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos químicos en la mano, ¿verdad? Y por supuesto estamos metiendo otro tipo de material también. Entonces, también perjudica ese punto si es que le tocamos. Eso es agua. Es bicarbonato cálcico, ¿verdad? Gran parte tiene carbonato por el hecho que una partecita queda duro. Ahora, la parte de arriba es estalactita y la parte de abajo es estalactita. Estalactita. Sí. Ahora, una formación de una estalactita de 10 a 15 centímetros, pueden formarse, tardan entre 100 a 150 años. Estalacto. Estalactito. Estalacto. Estalacto.